Y aquí estamos, como cada semana. Para vivir una aventura ecológica. Recuerda que somos cinco amigos en busca de retos medioambientales para mostrarte. Así que si te gustan las aventuras, síguenos. Sin ti la ruta medioambiental no está completa. Coge tu mochila imaginaria y ven con nosotros. Y empezamos como siempre. Un, dos, un, dos, tres, sí. Ajá. Dilo. Si te interesa la importancia de las aguas, aprende a ahorrarla y a no contaminarla. Acompáñanos y verás cómo disfrutar. Nosotros somos cinco y esta es la ruta. ¡Ey! El agua es un recurso natural que, aunque es renovable, escasea cada vez más en el planeta. Esto es debido a su utilización de medidas. Se prevé que para el año 2025 la mitad de la población del planeta sufrirá la escasez de este vital líquido. Es decir, más de 3.000 millones de personas carecerán de este preciado recurso. Indispensable para la vida de todos los seres vivos. ¿Qué tal si piensas en los demás antes de gastar toda el agua? Ayúdalos a salvar su planeta. Usa solo el agua que necesitas. Pongan atención, porque tenemos algo que decirles sobre la palabra agua. La palabra agua proviene del latín aqua. Y es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua, conocida como H2O, es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida. A pesar de que nuestro planeta se llama Tierra, se le conoce como el planeta azul. Y esto es gracias al agua, que ocupa el 71% de la superficie de esta, la casa de todos. Tierra, se le conoce como el planeta azul. En la construcción del agua en nuestro país, conversaremos con Greschel. Buenas tardes. ¿Me podrías decir qué es la Política Nacional del Agua? Sí, bueno, como prioridad del país se crea la Política Nacional del Agua, la cual constituye la vía para un mejor desarrollo hidráulico y un manejo integral del agua. Esta política no solamente nos tiene en cuenta a nosotros como institución rectora de las aguas terrestres, sino a todos los usuarios del agua. Ella consta con cuatro prioridades y 22 principios, los cuales se dividen a escala de la sociedad como una de las principales estructuras, la economía, el medio ambiente y también para cumplir las legislaciones y normas creadas tanto por nuestra institución como por el país. David, ¿me podrías decir cuáles son las prioridades de la Política Nacional del Agua? Bueno, la Política Nacional del Agua tiene cuatro prioridades. La primera es el uso racional y productivo del agua. Es decir, el agua que se administra debe ser de forma planificada y al mismo tiempo esta agua tiene un carácter productivo. ¿Por qué? Porque un volumen de agua se va a transformar en un volumen de producción. Como ponerte un ejemplo, el agua que es empleada en la agricultura para obtener la comida para la población. Ahora, ¿cómo es posible llevar a cabo esta primera prioridad a partir de la infraestructura hidráulica que ya está construida? Y es aquí donde entra la segunda prioridad de nosotros, que es el eficiente uso de la infraestructura hidráulica construida. Que no es más que dar mantenimiento y velar de forma eficiente de que esta infraestructura hidráulica funcione de forma correcta. Es por ello que el Estado invierte mucho dinero tanto en el mantenimiento como en llevar a cabo inversiones para crear nuevas infraestructuras hidráulicas. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos hablando de agua y es aquí la tercera prioridad, que es la gestión de la calidad del agua. Que es el agua que nosotros vamos a administrar debe tener una calidad para el determinado uso. Y por último, y no es la menos importante, es la gestión en cuanto a los eventos extremos del clima. Por la posición que tiene nuestro país geográfica y por la forma que tiene, que es estrecho y alargado, todo el agua que cae en el territorio se pierde porque va al mar en muy corto tiempo. Hay que tener en cuenta que tenemos dos periodos en nuestro país, un periodo lluvioso y un periodo seco. Y entonces, es ahí donde nosotros entramos para velar que estos efectos nocivos del clima influyan de forma negativa en la gestión del recurso de agua. ¿Ustedes saben que el agua es una de las pocas sustancias que se encuentra en sus tres estados en la naturaleza? Pues sí, el agua la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido está el agua de los polos, que permanece congelada y es el gran depósito de agua dulce del planeta. Mientras, en estado gaseoso se encuentra en la atmósfera cuando se ha evaporado para formar las nubes. Y en estado líquido se hallan océanos, ríos, lagos y debajo de los suelos como agua subterránea. ¿Qué situación tiene Cuba en cuanto a calidad y cantidad de agua potable? Bueno, cuando nos referimos a la parte de cantidad, hay que tener en cuenta que nosotros servimos a un 95% de la población. Y por cuestiones de calidad, nuestra institución brinda un agua con un 96% de calidad. Lo que quiere decir que se toma en cuenta un parámetro que es en este caso el índice bacteriológico que indica que esta agua es segura para el consumo humano. Y tener en cuenta que no solo nosotros somos la institución que brinda esta agua a la población. Hay otras instituciones como pueden ser el Minagri o Azcuba que también dan este servicio de agua a la población. En busca de promover en niños y jóvenes una cultura del ahorro del agua, surge el concurso Infanto Juvenil de Fotografía Cero de Rocha. Otra de las iniciativas ante las prolongadas etapas de sequía que vive nuestro país. Este certamen está auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, entre otras entidades. Y también por el Grupo Agua, Amiga de los Niños y las Niñas. ¡Ten bullas! Se premiarán las mejores fotografías que muestren cómo se pierde y derrocha el agua potable a consecuencia de los salideros, las malas instalaciones hidráulicas y la ineligencia de las personas. Para la realización de las instantáneas, ya sea a color o en blanco y negro, los participantes pueden utilizar cámaras digitales, celulares, entre otros medios. Las fotos deben ser originales y no se admitirán retocadas ni modificadas. Se podrán presentar hasta tres instantáneas por autor, sean parte de una serie o no, en formato digital o impresas en papel fotográfico. Para más información, escribir al correo o teléfonos que aparecerán en pantallas, que son armneris.hidro.cu y los teléfonos 7836-5571 al 7836-5579, extensión 212 o 214. La cantidad de personas que viven en el mundo sin acceso directo al agua potable va creciendo cada día más. Alrededor de más de mil millones de personas ya carecen de este preciado líquido. En algunos países, las transnacionales se están adueñando de las reservas de agua y excluyendo cada vez más a los pobres de su derecho al agua potable. Cada gota corremos de este preciado líquido. Es muy importante. Contaminar el agua es atentar contra la vida y contra el futuro de la Tierra y la humanidad. No olvides que esto es... Ruta 5 ¿Saben? Se nos olvidó algo muy importante. No, no se nos olvidaba. Solo lo dejamos para el final. ¿Que no significa que no sea especial? ¿Acabarán de decirlo? Claro, el 10 de agosto se celebra el Día del Trabajador Hidráulico. Pues un día como ese, en el año 1962, se fundó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, más conocido por las siglas INRH, que tuvo como su primer presidente al comandante Faustino Pérez Hernández, quien supo llevar a la práctica las orientaciones del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en cuanto al impulso de la voluntad hidráulica en el país. Algo no me queda claro. ¿Qué cosa, Kevin? ¿Qué es voluntad hidráulica? ¿En qué contexto Fidel habló de la voluntad hidráulica? Bueno, primeramente, se expresa por primera vez cuando tenemos la afectación del ciclón Flora, en octubre de 1963, el cual tuvo un impacto muy negativo, sobre todo en la región oriental, donde se vio muy afectada la población y toda la parte económica. Por lo tanto, había que mejorar la infraestructura y crear nuevas infraestructuras para, en estos tipos de eventos, poder regular hasta cierto punto los niveles de inundación y estar preparados en los momentos de sequía, tener grandes volúmenes de agua retenidos para poder suministrar a la población y no carecer del recurso. Esta voluntad hidráulica, como tú dices, se llevó a cabo a partir de 1963, generando un gran número de obras hidráulicas. Y en el día de hoy existe también una revista que se llama Voluntad Hidráulica, donde todos los adelantos y todas las investigaciones que se hacen en función de esta actividad salen expuestos en dicha revista. Así que todavía tiene vigencia esa voluntad hidráulica que se usa a partir de los fenómenos que nos azotran en nuestro país y de un momento dado que se hizo necesario incentivar el desarrollo de todo lo que era la infraestructura hidráulica. Pero por ahí se nos acaba el tiempo. Recuerda que esta es tu ruta, la que siempre debes tomar. La más linda, súper divertida y la más interesante. Y nos vamos como llegamos. Un, dos, un, dos, tres, sí. Dilo. Acompáñanos y verás cómo disfrutas. Nosotros somos cinco y esta es nuestra ruta. ¡Eh! 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 Si te interesa la importancia de las aguas, no. Es un recurso natural que aunque es renovable, escasea cada vez más en el planeta. Otra de las iniciativas ante las prolongadas etapas de sequía que vive nuestro país. Este... ¡Gracias!